Piecitos de algodón Manitas de cristal disipaban tus temores Porque en medio del dolor Te decían que pronto iba a llegar Y te daba soñar Imaginar su rostro y sus frágiles manitas Que se unieran con las tuyas En un pacto de amor Y ahora te dice mamá Y no hay palabra más dulce, más bella Cuando de su voz tú la escuchas Y ahora te dice mamá Y no hay regalo en la vida más grande Que tenerlo aquí Entre tus manos ¡Gracias! 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 Y el tiempo se llevó Todo el dolor que ayer Se anidaba en tu alma Porque el verdadero amor Lo sabías Ya pronto iba a llegar Y ahora te dice mamá Mamá Y no hay palabra más dulce, más bella Y no hay palabra más dulce, más bella Cuando de su voz tú la escuchas Y ahora te dice mamá 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 Y no hay regalo en la vida Más grande Que tenerlo aquí Entre tus manos Mamá Mamá Más grande La requerción ¡Gracias por ver el video!